Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a este vídeo. Chicos, tuve un problema con mi teléfono y se me borró todos los vídeos que tenía que subir en el día de hoy, pero aún así lo vamos a hacer como fondo de este vídeo que grabé hace un tiempo, mientras le comento esta segunda parte que le va a encantar acerca de hábitos de un jugador pro parte 2. La primera parte fue muy aceptada por ustedes, muy apoyada, espero que esta también para seguir con este secuencias de vídeos y también mandarle un gran saludo a la gente de México, de Chile, de Perú, de Venezuela, Cuba, personas que me apoyan bastante. De verdad estoy muy agradecido con todos ustedes. No, en cada vídeo estaré intentando mencionar todos los demás lugares para que obviamente no se me quede ninguno. En esta ocasión vamos a empezar con hábitos que realmente son importantes para un jugador casual o un jugador que quiere llegar al competitivo que debe de comenzar a realizar. La primera cosa que hace un jugador pro, que era un hábito que teníamos nosotros en Infierno 3 hacia abajo, es vender sus gemas normales. Un jugador pro nunca vende sus gemas normales. ¿Y por qué al principio sí era rentable? Ya no. Porque al principio necesitábamos conseguir lo más posible porque era más difícil conseguir cimeras legendarias para conseguir buenas gemas legendarias y mejorarlas ya que tenemos. Pero ya con toda la mejora que ha recibido el juego, ya no es necesario. Ya podemos usar este hábito de los jugadores pro de no vender nuestras gemas normales. ¿Por qué no podemos vender nuestras gemas normales? Porque las gemas normales son las gemas, primero, más rentables para un jugador free to play, las más rentables y gemas que aportan mucho, mucho daño al jugador. ¿Por qué lo digo? Si ustedes se fijan, ustedes van a su objeto legendario que poseen ahora mismo. Por ejemplo, yo tengo uno de 268 de inteligencia. Es bastante bajo para el nivel que estoy, porque todavía no estoy al nivel de servidor. Pero ese me da 80 de daño, ese objeto legendario. Y me da también índice de combate. Aún así, nos focamos en el daño del objeto legendario y nos vamos a una gema normal. Una gema normal de rango 6 te da 148 de daño. O sea, es muchísimo más, muchísimo más. Eso quiere decir que si en tus piezas tú tienes, por ejemplo, 6 gemas normales de rango 6, es un montón de daño extra que vas a tener con todas tus habilidades, con todas tus habilidades. Entonces, esto va a ser una diferencia abismal entre un jugador casual y un jugador pro, con una mentalidad pro, porque es un jugador que te va a reventar bastante fácil. Va a hacer muchísimo más daño, incluso en tu mismo nivel, ambos cuando se enfrenten intercambiando habilidades. Va a sacar mucho más aquel que tiene mejores gemas normales en un buen nivel. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en el mercado, cuando nosotros, el jugador free to play, lo que hace es que cuando se va a una guarida oculta o está farmeando una mazmorra y le salen gemas normales con el icono del mercado, va inmediatamente y las vende para recaudar un poco, buscar un poquito de platino y comprar gemas legendarias de 5 estrellas. Aún así, no es tan rentable, porque la cantidad de gemas normales que tienes que vender para comprar una gema legendaria es muchísima, y con esa cantidad mejoras tus gemas normales muchísimo más y puedes incluso tener más daño que subirle solamente un rango a una gema legendaria. Entonces, sí recomiendo que se enfoquen en subir ya sus gemas normales. Si estás de infierno 4 en adelante, no debes enfocarte en tus gemas normales, en tus gemas, o sea, de vender tus gemas normales, sino en mejorarlas para que tengan mucho más daño en tu personaje. Otra cosa que hace un jugador pro es que tiene muy en cuenta a la hora de seleccionar sus objetos legendarios. Sus objetos legendarios le va a indicar si tiene sinergia con la build que lleva. Por ejemplo, un objeto legendario hay dos cosas que lo tienen en cuenta los jugadores pro. La magia que tenga que tener sinergia con los atributos. ¿A qué me refiero? Yo en esta semana tuve suerte de que me salió un objeto legendario que tuvo tres atributos. En esos tres atributos, el objeto que yo tenía, tenía solamente dos, y el juego me recomendaba que me colocara el que tenía tres. ¿Por qué? Porque me daba un atributo extra y me daba también, posiblemente, a uno puntito más, a otro tipo de atributos. Solamente por eso, el juego me indica de que ese objeto es mejor y porque me va a dar un chin más de puntito de índice de combate. Eso no quiere decir que sea el mejor objeto para ese momento. Si no, por eso me he quedado con el objeto que tiene dos atributos y voy a mencionar el por qué. Ambos objetos son el mismo tipo. O sea, son el mismo tipo de objeto. Es una daga del necromante. En la magia, el que tiene dos atributos tenía un 4% más de daño a los enemigos con escudo y un 3% de daño a las habilidades. En cambio, el que tenía tres atributos tenía 3% de daño a las habilidades y tenía un 3% de probabilidad crítico. Si nos damos cuenta, las dos magias no que sean malas, pero yo me quedaría con el que tiene dos atributos. ¿Por qué? Porque con el simple hecho, o sea, comparten una magia en común que son 3% de daño de habilidad, pero el que tiene dos atributos tiene un extra y es que me da 4% de daño a los enemigos con escudo y dentro del meta, lo que más vemos siempre son escudos. Sea porque tienen dos piezas de la charlatana o sea porque tienen una habilidad que le genere escudo. O sea, siempre estamos viendo escudo constantemente en el meta. Entonces, cada vez que un enemigo se ponga un escudo, yo le voy a hacer daño. Si lo hace mediante una gema legendaria, también le voy a causar 4% más de daño. Entonces, probabilidad crítico es muy poco. 3% de probabilidad crítico es muy poquito. Entonces, por eso me quedé con 4% de daño a los enemigos con escudo. Y por último, los atributos. El que tiene tres atributos no tenía inteligencia, o sea, no tenía daño. Lo que tenía era penetración de armadura. Un 18% de penetración de armadura y de armadura tenía vida y tenía resistencia. La resistencia sí me puede servir para los efectos de control, pero no para causar daño. En cambio, el que tiene dos atributos, tenía inteligencia que me daba 80 de daño y también me daba vida. Si nos damos cuenta, un jugador pro, ¿cuál objeto llevaría para su build? Dependiendo de la situación. Si tú vas a una build que vas a one-chotear, o sea, que vas a one-chotear, vas a tirar todas esas habilidades para matar al enemigo, debes de llevarte el objeto que tiene daño. Si te vas, si el jugador pro va a una build de efecto de control, de control de masas, o sea, que vas a tirar habilidades para controlar el enemigo, ralentizarlo, envenenarlo, causarle algún efecto alterado y tirarle habilidades para que se muera poco a poco, obviamente el objeto que tiene tres atributos es el mejor en esta situación. ¿Por qué te va a causar? Tienes más resistencia, tiene vida y tiene también un poco de armadura y penetración de armadura. Entonces te va a servir mucho más en esa situación. Entonces, ¿qué hace el jugador? Guarda el objeto, guarda uno de los objetos que no va a utilizar, lo guarda en el almacenamiento, en el baúl y dependiendo de con cuál build va, pues se equipa el objeto y va a reventar. Entonces, esa es la mentalidad de un jugador pro. Nunca vende los objetos que le puedan servir para tener flexible, usar builds diferentes. Si a ustedes les sale un buen objeto, un buen objeto, pero que para el PVE, por ejemplo, no le funciona, ustedes lo guardan en el baúl y lo utilizan en PVP. Pasa lo mismo. Si en PVP, si para PVP, yo tengo un buen objeto, pero en PVE, en el modo historia, no tengo, no tengo el objeto que me cause mucho daño o que los atributos tengan mucha sinergia para causar daño en PVE, pues yo lo guardo y lo busco en el baúl, me lo coloco y sigo jugando en modo solitario. Entonces, esa es la mentalidad de un jugador pro a la hora de tener sinergia con sus objetos legendarios y su build. Y una última cosa que tenemos que tener también en cuenta es que dentro del juego tenemos que saber qué cosas, lo hemos mencionado muchísimo, es las habilidades activas de las gemas legendarias. ¿A qué nos referimos con esto? Lo he explicado en otro video, pero voy a intentar resumirlo de una manera más sencilla. La AI o el jugador pro trata siempre de buscar gemas legendarias que sus pasivas siempre estén activas. ¿A qué me refiero? Que siempre estén activas. Que siempre estén funcionando. Si están constantemente funcionando, me va a servir para causar daño con todas mis habilidades. Un ejemplo de esto claro es Ojo Bersánico o Ojo Berserker, que es una gema de una estrella que por eso siempre está en el meta, porque te coloca a todas tus habilidades un máximo de 16% de daño y recibe un 5% más de daño. Para las clases que van a atacar a distancia, un Nicromante, un Cazador de Demonios, todos los demás, un mago o una clase que ataque y salga rápido como el monje, es genial el Ojo Bersánico porque te vas a meter mucho daño en poco tiempo. Mucho, mucho daño con todas tus habilidades y siempre está activa. Siempre está activa. En cambio, las habilidades que no se pueden activar de forma fácil porque dependen de una condición y cuando esa condición se da, luego de que se active el efecto, dura 20 segundos para que se vuelva a activar. No son gemas tan rentables para un jugador pro porque este tipo de gemas tú vas a durar 20 segundos vulnerables, o sea, 20 segundos sin utilizar, sin tener la gema, sin utilizar el daño de la gema y por lo tanto el daño se va a reducir bastante a tu personaje. Por eso, por ejemplo, cuando una gente tiene una gema de una estrella, por ejemplo, su yugación, que es una gema de una estrella que cuando el personaje tiene pérdida de control le causa el 5.50% más de daño cuando tiene pérdida de control. O sea, que si en mi build solamente tengo una habilidad que cause pérdida de control, las otras habilidades no tienen sinergia con esa gema por lo tanto es inútil, es inútil. Y cuando esa habilidad de efecto de control esté en enfriamiento, imagínense que dure 10 segundos de enfriamiento, esos 10 segundos no tengo la potencia de esa gema, su yugación, porque no está activa. Necesito esa habilidad para poderla activar. Entonces el jugador pro siempre busca que todas las gemas legendarias que tengas equipadas tengan sinergia con todas las habilidades. debes de tener sinergia con todas o casi todas tus habilidades debes de tener esas gemas legendarias debes de tener sinergia con ellas para que pueda causar el mayor daño posible al enemigo. Entonces tenemos que tener eso bastante en cuenta a la hora de seleccionar nuestras gemas legendarias porque muchos creen que las mejores gemas son las de 5 estrellas y no es así. Aunque el juego te lo pinta, no es así. Hay gemas buenísimas de una, de dos estrellas, son rotísimas que tienen una sinergia tremenda con tu clase y le sacan el máximo provecho al daño. Tú siendo free to play la puedes subir. Entonces tenemos eso en cuenta como el jugador pro lo tiene en cuenta. Vamos a tomar sus hábitos porque me parecen bastante interesantes. Y bien, este era el video. Yo espero que le haya gustado. Déjenme aquí abajo en los comentarios que le pareció. Y sin más, me despido. Mi nombre es Jackson Taylor. Se me cuidan chicos. Adiós.